Si el gobierno estaría pensando en reformas electorales, lo mejor sería que cumpla con el respeto a las leyes y a la Constitución, considere el empresario José Dolores Blandino. Yo no creo en reformas, porque nuestra Constitución es correcta. Lo que tenemos en la parte electoral es correcto. Los sinvergüenzas son los que manejan esto. Entonces, la pregunta es que yo le hago a todos los que van a entrar a ver esa reforma. ¿Cómo jodidos van a impedir que el ladrón que va a estar ahí no nos vaya a robar el voto? Pero no hablan de cambios, si los cambios no los necesitamos. He estado analizando las reformas que han hecho con todas estas organizaciones azul y blanco y todas las propuestas que han hecho. Y que resulta que lo que han llegado es a tener lo que dice el poder electoral de hace 10 años. O sea, no hay nada nuevo. ¿Qué nuevo? Lo que yo quisiera es que vote el nicaragüense en el exterior, que eso logren ese voto, porque esa sí es una lucha de los nicaragüenses que han tenido que salir por estas pestes rojineiras. Han tenido que salir y esa es la realidad. Expone que si el gobierno continúa con su política represiva y soberbia, le lloverán más sanciones internacionales. O sea, todo este gobierno goza que los estén sancionando y se sienten que son mártires, que son sandinistas bravos, sandinistas cubanos, que son las izquierdas, que son los que dan contra Trump el imperialismo y todo el discurso que tiene Don Daniel y Family. La realidad es que les está afectando porque con esto del paroviro no hay reales. Y el dinero que han pedido al FNI, al Fondo Monetario y a los otros organismos les ha sido negado porque se la han dado de la mamá de Tarzán. Yo te aseguro 100% que vos no entras al Carmen si no te hacen temperatura, te chequean con algo más, si estás medio refriado no entras, o sea, tienen todas las precauciones para ellos y mandan al pueblo como animales a contaminarse. Es la realidad, si aquí lo que estamos buscando es sumar esfuerzos como empresarios, como iglesias, como pueblo de Nicaragua, unirnos todos y buscar cómo reducir el número de muertos, pero estos animales no entienden de eso. Más bien nos han apartado, nos han tocado y ahora que están en problemas, ya están hablando de que ustedes los periodistas están inventando. Marcos Medina, Noticias 12.